Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Como les dije, pues me iban a trasladar del lugar de residencia y ya estamos en el nuevo apartamento. Gracias a Dios que siempre tenemos techo. Y por aquí estamos ya. Y vamos a tratar de acomodarnos en este nuevo lugar. Ustedes saben cómo es la situación mía. Imagínense que la decisiva amenaza hasta parte de los 222, como 8. Ya no digamos las amenazas que recibo de oficiales de la seguridad que están aquí. O amenazas veladas, amenazas disimuladas, ofensas. Y aquí estamos. Entonces, este es el nuevo lugar donde voy a estar. Pues tengo todo. Hasta piscina tengo ahora. Donde me mandan, donde estoy. Si no me creen. Pues aquí estamos. Este es el nuevo lugar. Lo podrán ver. Aquí es donde estamos ahora. Este es el apartamento donde estoy. Vamos a ver. Ahí está mi teléfono. Ahí está. Bueno, la. Luego de sala. También mesa de trabajo. Ahí está mi laptop. Gracias a los colaboradores. Y a Estados Unidos. Aquí tenemos laptop. Y aquí estamos, pues. Este es el nuevo lugar. Donde me ubicaron. A partir de hoy. ¿Verdad? Vamos a ir a ver allá. Otras cosas. Aquí. Pues este es el clóset. ¿Ves? Este es la cocina. Y aquí estamos, pues. Tengo la piscina frente a la mesa de trabajo. Ustedes miran. Aquí está la mesa de trabajo. Y enfrente tengo la piscina. ¿Ya vieron? Enfrente de mi mesa de trabajo tengo la piscina. ¿Ya? Entonces, aquí estamos. Vamos a ver. No sé de cuánto tiempo voy a estar por aquí. Ustedes saben cuáles son mis condiciones. Las amenazas. Todo el rollo. Pero además de eso. La suspicacia. Del chino infiltrado. Y toda esa barra. Ya ustedes la conocen. Vamos a ir al cuarto. Maletero que traje. Bueno, aquí estamos. En la habitación. ¿Verdad? Baño. Todo lo necesario. ¿Verdad? Este es mi baño. ¿Verdad? Ahí tenemos bañera. El inodoro. Otro closet más grande. ¿Verdad? Ahí te lo miran. Este es el closet. Este es el closet en general. Por decirlo así. ¿Verdad? Entonces. Este es el lugar donde vamos a estar ahora. Ya. Estas cosas no las he decidido yo. ¿Verdad? Y tienen que entender que yo no las decía. De lo que sí. Pueden estar seguros. De que. En cualquier lugar donde me ubiquen. La suerte. Está hecha. Creo que. Así es verdad. En latín. Algo así. ¿Verdad? La suerte. Está hecha. Tomamos una decisión. En nuestra tercera edad. Nos trajo hasta aquí. Difícil para varios. En los cuadros. De la aquí. Del juego de salas. Y eso. Entonces. Este es mi nuevo espacio. A partir de hoy. ¿Verdad? Y. Difícil. Pues no crean. Ya este es el cuarto lugar donde estoy. Primero estuve en el hotel Westin. Donde estuvimos los 222. Después estuve en el hotel State American. Después estuve en el otro apartamento. Y a partir de hoy. Estoy en este. Yo tengo que agradecer. A. El gobierno de Estados Unidos. A sus instituciones humanitarias. Al equipo del voluntariado. De voluntarios que nos han atendido. Y. Al pueblo de Estados Unidos. Su gobierno. ¿Verdad? Bueno. Me imagino que. Más tarde. Me van a traer. A la cena. Pues llenarme ya de alimentos aquí. Ahorita. Tengo entendido. Que me andan buscando la cena. Y. Ha habido una preocupación. Por. Mi. Mis necesidades. Vieran que bonito. Como ya. Tengo. Como les dije. Tengo. La. La. Úlceras. Casi. Yo creo que en un mes ya estoy listo. Tengo. Por eso. Me aventuré. Ya. Decir. Que me ayuden a buscar. Pegues. Pues. Porque ellos mismos me dijeron. De que. De que no me preocupara. Ahorita. Pues. Que lo importante era mi salud. Tengo mi tratamiento. Tomo seis. Seis tipos de medicamentos. Me han hecho. Econografía. Ya. Ya queda poco. En relación a la especialidad. Creo que solo me quedan los ojos. Y. Mínimo. Entonces. Estamos aquí. Y. Este es nuestro. Nuevo lugar de residencia. Ya esas cosas. Yo no las decido. Pero si. Miren. Como ha avanzado. Mi úlcera. Miren el pie. Ya va. En carrera. Sanando. Ya vieron mi pie. ¿Verdad? Este. Las inflamaciones. Producto de la prótesis. Pues. Ya saben ustedes. Que esta es mi. La prótesis total de rodillas. Pero he estado. Avanzando bastante. Eh. Y otros. Los otros problemas. Pues. La insuveniencia venosa severa. Tengo tratamiento. Eh. Ya estoy tomando el tratamiento. Del corazón. La. Lo de la presión. Pues la hipertensión. Tengo el tratamiento completo. Como para. Tres meses. Yo creo que más. Sí. Porque tengo. Sí. Yo creo como para cuatro meses. Estoy recibiendo pues la atención de vida. y aquí estamos pues en el nuevo lugar. Allá está mi laptop. Esa es mi mesa de trabajo. Por supuesto que me encanta más este lugar. y puesto que no tengo que estar subiendo escalera. Ya me imagino que saben que me he caído veces de la escalera. Y tuve consecuencias. Y tuve consecuencias. Pero. Aquí estamos. Aquí estamos. Dispuestos a seguir esta lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Yo quiero decirle a los revolucionarios. Que en realidad lo fue algún tiempo. El revolucionario. No puede quedarse estático con su mente en los noventa. O con su mente en los ochenta. O con su mente cuando estábamos luchando. Contra. Somoza y la guardia. El revolucionario. Como suena la palabra. Es que su mente. Está en constante evolución. Y tiene que ir a los. A la par de los tiempos. No te puedes quedar pensando con una mentalidad. De atraso. Porque por mucho te digan que es lo justo. Que es revolución. De qué te sirve. Si estás en hambre. Si estás en pobreza. Un socialismo. Que en los que nos hace igual a todos. Es que nos vuelve miserables a todos. ¿Qué chiste tiene. Haber salido. De una etapa. De la sociedad. En una lucha. Justa. Por cierto. Pero para llevarnos a una sociedad. De atraso. A una sociedad. De hambre. De miseria. De harapos. No tiene chiste. Y viven. Atacando a Estados Unidos. Pero no cambian la matriz económica. Y más del 60 por ciento. De la exportación va para Estados Unidos. Porque no les ofrece ninguna garantía. Rusia. Ni China. Ni Irán. Irán también. Ten miseria. Ya no digamos Cuba. Tan peor que Nicaragua. Y se escudan en la solidaridad. Para quitarnos a nosotros. Lo poco que tiene el país. Para medio vivir. Y se lo damos a Cuba. Y se lo damos a Venezuela. Porque esa es una verdad. Así es que. No tiene chiste. Ser candil de la calle. Y oscuridad de tu casa. Que mientras tu pueblo. Estén miseria. Vos le estás resolviendo. Los problemas a otro. ¿Cómo vas? A querer a los demás. Si no te queremos mismo. Eso lo aprendí aquí. Antes. Mi familia pasaba dificultades. Y andaba resolviéndole. Los problemas a todo mundo. ¿Cómo voy yo a ser. Alguien consecuente. Si soy candil de la calle. Oscuridad de tu casa. Yo creo que es tiempo. De que ustedes. Sandinistas de Nicaragua. Se ubiquen. De que les están. Dando atol con el dedo. Mientras. Don Daniel Ortega. Alias don Daniel. El Corleone. O Gambini. Está cada día multimillonario. Y tiene miles de millones. Solo su hijo. El tal Laureano. El presidente de facto. O el canciller de facto. Tiene veinticinco empresas. Solo Laureano. Entonces. Tiempo que despierten. ¿Por qué no despiertan? Ustedes. Los han enganchado. Con el cuento del imperialismo. Y cada día. Lo sumen en la miseria. No hay trabajo. No da el salario. Tonto. De seis mil y pico de pesos. Para comprar una canasta básica. Que vale veintidós mil pesos. Despierten. Sandinistas. Despierten. No estoy. Lo mejor. Pero por supuesto que. Estoy mejor que en mi casa. Aquí. Claro que sí. Hay que despertar. Entonces. Estamos aquí. En este nuevo apartamento. No sé cuánto voy a estar aquí. Yo espero. Que tampoco malentiendan. Que me andan del timbo al tambo. Yo creo que es por mi bien. Que estoy un tiempo en un lugar. Otro tiempo en otro lugar. Ustedes lo entienden. ¿Verdad? Lo importante es mi salud. Lo importante es que me alimento. Lo importante es que tengo ropa. Y lo importante es que tengo ánimos. A pesar de mi tercera edad. De seguir luchando. Por lograr. Derrotar. A esa dictadura. Oprobiosa. Degenerada. Pervertida. Delincuente. Mafiosa. Y que engaña. Manipulando los cerebros. Manipulando ideologías. Que él no practica. Ni su camarilla. No sé si nos vamos a ver en la noche. Tengo que acomodarme. Tengo que ver varias cosas. Pero bueno. Aquí estamos. Este es nuestro nuevo lugar. Vamos a volvérselos a enseñar. Por los que se acaban de. De conectar. Esta es la cocina. Esta es la refri. La cocina. Esta es la sala. Esa es mi mesa de trabajo. Bueno. Ahí tenés el. El tele. ¿Verdad? Grandote ahí. Estos aquí. Cosas son baratos. Y enfrente. La mesa de trabajo. Miren. Tengo la piscina. Ustedes están viendo. Que estoy viendo por la ventana. Más. Ya estamos en la primavera. Ya pronto comienza el verano. No sé si voy a estar aquí. Entonces. Gracias a Dios. Pues. Que estamos por aquí. Y. La habitación. Está la cama. Otra vista para afuera. Que da la vista a la piscina también. El baño. Ese es el clóset. Con dos puertas de espejo. Bañera. Inodoro. Todo. Tocador. Y aquí estamos. Y aquí meramente. A la par de. De la habitación. Tengo otra ventana. Y. También da la piscina. Miren. Entonces. Estamos aquí. Tratando. De sacar adelante. La lucha. Y espero que pronto. Tengamos una. Agua libre. Y espero que pronto. Vuelva a estar con mi familia. Con mis hijos. Que es la separación más dolorosa. Viva Nicaragua libre. Habló Marlon Gerardo Sáncruz. El chino en O. Nos vemos en la próxima. O a lo mejor más tarde. No sé todavía. Así es que. Mucho gusto. Vamos a tirarnos una costadita. Tuani. Nos vemos en la próxima. Mom. Nourra.